¡Suscríbete al canal! No sé qué ser, siento que está muy débil en las clases que elegí ahora No, ¿cómo estará débil, Bill? Las tienes que saber qué pedo Qué triste que casi no hay gente teaming este Porque no estoy tanquiendo nada Pues no tienes... ¿Tú puedes traer escudo? Eh, no Entonces, si mejor te haces DPS ¿Dónde te fuiste? A ver, espera, déjame, voy a ver Tiene un escudo ¿Dónde estás, Emil? Acá tengo un escudo Dice, no tengo la destreza para usar eso No sé, ahí, Bill Pues, ¿dónde estás? Yo sé, aquí en la salida de la puerta Aquí A ver, ah, ya te vi, ya te vi ¿Qué ibas haciendo pa' allá? Ah, está Ah, ya Aquí, aquí, ve el débil Vamos Dije, aquí vi un pajarito y dije Adiós a todos los del video Adiós Son como tres mil, cuatro mil visitas No sé Como veinte mil Ah, lo siento, es que ya con el subidón ese que tuviste Bueno, nos vemos hasta todos Adiós, JP Adiós El sentimiento es mutuo No, tú la neta no me cagas Me turbo, cagas, perro Y dijo, no, así como con esperanza, con ilusión Y a festejar, ahora sí, chao, chao Chao, chao Agarrar el vuelo y nos vamos a ir lejos de aquí ¿Y cómo sabes todas las ubicaciones? Porque jugué un chingo Ah, qué pedo ¿Lo mataste tú de uno solo? ¿Parece? No, hay como skill cancel en el juego ¿Cómo? Por ejemplo, que uno tira un skill Y que rosetea, por ejemplo, la animación Pidando tres kills Ah, ya, ya, caminas A ver, vente Habla con esta ¿Tiene misión, no? ¿Vale? ¿Tiene misión? No, ¿tú? Sí, me dice, compro un vuelo de vuelta a la aldea de la brisa Ah, ya, pues ahí lo puedes comprar A ver, deja ver, ¿qué dice aquí? Ah, objetivo A, pues este Pues vamos a hacerla Ya está De volada Nada más vamos a la... Vente, ve al donde dice Ah, de esta de la brisa Aldea de la brisa La que está luego, luego al ladito ¿Ya la viste? Sí Ahí está, ve volando ahí Ahorita vamos a ir hasta los de abajo No sé qué tan fuertes estén ahí Pero vamos a ver qué onda ¿Ves ahorita que tiene la barrita azul? Ajá Si le das donde dice solicitar parada Te vas a quedar en el instante donde vayas volando Ah, ya No le des, de preferencia Eso en caso se ve algo Un modo abajo Que uno quiera matar o algo así Podría ser A lo mejor nada más te quedas A lo mejor nada más quedas A la mitad del lugar Entonces te caes Ah, ya Y GG, sí Ahí está Ahora nada más habla con... Ah, cae varias misiones Sí, pero acuérdate que da un poquito de experiencia Ah, sí A ver A ver Esta... ¿Dónde está? Ahí está acá, ¿verdad? Ahí está acá A ver Hola nena ¿Qué tal estás? Quieres ver... Quieres ver tus mercancías, eh A ver, así que enséñamelas Vente, ahora 100.000 Vamos a ver qué onda Ahora agarra vuelo Agarra vuelo A lo veo Vamos a... ¿Dónde te convence más? Ah, no, sí cóbran, eh Sí, sí, cobran harto ¿Cuánto tienes? Chin Tengo... No aguanta 63 Ah, sí No, no mames A mí no me alcanza Por tu espada, güey Por comprar tu espada, perro Ya sé No, 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 no Ahorita... Ahorita nada más déjame conseguir Aunque sea 25 Y... Con eso nos... No mames Voy a tener que vender mis bolsas Ya está, ya vendí una Vamos al más barato, Bill Que es para el que me alcanza Vamos a él ¿A dónde quieres ir? ¿A él? Ah, ok Ya me alcanzan para... Para los tres ¿Cuál quieres ir? ¿A Welfina? ¿Al más barato? ¿A este el... Evaluarte? Bueno Al final están todos cerca ahí Ahí está, dale Este sí va a ser un viaje largo En mil, unas 5 horas Bueno, pero ya aprovechan de... De ver lo bonito de estos... JPG Ya sé De estos PNG Ni siquiera alcanzaba un PNG Mira, ahorita vamos a pasar por todo esto, ¿no? Ahorita... Mira su árbol Ya sé Un árbol redondo Aquí ya se vamos Mira, mientras más Viendo si ves por aquí abajo algún... Algún... ¿Cómo dices tú? Un mob, monstruo, lo que sea ¿Mob? Ándale Para que veas que va a haber unos todo peligrosos Vas a decir No, me traje aquí Ah, ya llegamos Ah, no, ¿no? Sí, sí, sí Ah, no, mira ¿Qué nivel están? Nivel 10 Ok, ya quizás estamos a nivel Pero quién sabe Yo creo Si vamos a ir bien pinche lejos, Emil Sí A ver, mientras ve viendo Qué nivel están Si puedes ver alguno Ahí había uno Bicho Bicharraco Ahorita te dan el 200% de experiencia ¿Por qué? Porque tiene la barrita azul No mames, ya están a nivel 17 Mirá, Emil ¿Qué cosa? Esta ciudad donde vamos O no, donde pasamos ¿Ya la viste? Sí Está bien ¿Qué es? Es el campo de tiro Ah, ok Creo que tenemos que ir por aquí Más o menos Si no me equivoco Pero esto tiene Tiene todo para Ok, creo que más o menos Recuerdo por dónde No, vamos a ir demasiado lejos, eh Creo que... Ah, ya te cambió de mapa ¿Está cargando mapa? Sí Creo que sí, Emil, eh Creo que Le jugamos demasiado al verga No, no te preocupes, Emil Si ando chingado Yo confié en ti, Emil No, ahorita sí ando poniendo Una putiza casi cualquier cosa A ver, mientras Fíjate por aquí Qué niveles están Porque aquí ya me está dando Ya me está dando miedo, eh A ver Sí, ya nos fuimos un montón Ah, ya vi para dónde vamos, creo A ver ¿Qué nivel están? No te pa... No, mames ¿A cuánto? No se puede ver ni siquiera Porque están demasiado altos Al menos el capítulo Va a tener emoción Que eso no te lo digan Yipi 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 ¿Qué pasó? Vamos a morir Creo que tuvimos que haberle peleado un poquito más, Emil Ya te dije Creo, creo, creo Ok, ya, ya, ya Ya vi a dónde vamos a ir Aquí Ok Ya deberíamos aterrizar por aquí En este castillo O en algo de aquí Ok Creo que sí vamos a caer por aquí Más o menos No deberían dar más acceso a este lugar Tan temprano No, aquí te dan acceso a donde sea Cuando sea Y te mueres También La cicatriz purulenta Mira, no, es que te dije Por lo menos este árbol está más bonito Ah, sí Un poquito más Este lugar está más desierto, eh Aunque me da miedo Pensar en qué nivel van a estar A ver, es que no salen tantos bichos Y lo que me da más miedo es cómo carajo vamos a regresar Yo tengo para devolverme Es que Ah, mira, está la cuarenta y dos No JP No podemos ni pelear No te preocupes Tengo un plan Tengo un plan No, no tengo plan No, sí tengo un plan Tengo un plan No te preocupes Tengo un plan bastante bueno Cada que se te restaura ¿Cuánto te queda para tu piedra del hogar? Ok, creo que ya vamos a aterrizar aquí Sí Me queda Ah, qué pedo, ¿no? ¿Hasta dónde vamos? Diecisiete minutos me quedé en JT ¿Hasta dónde vamos a ir, Emil? A ver, a ver, a ver Cuarenta, cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Ah, sí, sí, podemos Saca a Jarambi y esto es GG Sí Pero si Jarambi no ataca No sé por qué Y eso que tiene estilo Pues dale a eso Tienes que también que ponerlos Tú y Sasa, sasa, sasa ¿Y si se muere el pobre? Pues Lo real Ah, mira, este parece Uy, es que los Los mapas están brutales Eso me lo vas a negar, mira No, sí están buenos Ese mapa aquí Como que lo vi Sí, cuarenta, cuarenta y cinco Ojalá lleguemos a algún lugar bajo Mira, aquí ya se ve más tranquilito ¿No? El asunto Sí, pero no Sigue siendo cuarenta, cuarenta y cinco Pero ya se ve más bonito, ¿no? Este fue como que un capítulo De investigar Y de Uh, la, la ¿Qué es esto? Nada, el equipo en que YP ¿Dónde? Arruinó todo Y nos quedamos atrapados No, ahora nos vamos a quedar atrapados, Emil Ok, creo que al fin llegamos Sí, al fin llegamos ya A ver Ahí estamos Vamos a ver que aquí nos dice la banda A ver Ok, sí A ver A ver Veinticuatro Cuesta veinticuatro regresarnos Si no ahorita te mato Te mato todo lo que tienes Y A ver, vamos a ver que venden por acá Mira Uh, estas armitas Papu El de narcos ¿Tú quieres ser arquero, Emil? Mira, acá nos duelen un No puedo hacer arquero, Emil A ver, aquí que venden Aquí venden Consigue cinco pellejos de oso apestado No, están muy apestados El problema es ¿Qué tan apestados van a estar? A ver, vente, Emil Creo que tengo un plan El problema es que A ver a qué nivel es No, ok Vente, Emil Vente, vente Ya encontré unos nueve ¿Ves? Te dije, te dije ¿Qué nivel? Nueve ¿Ves? Aquí está todo tranquilo Pero no me quieres creer ¿Ya lo viste? Sí Mira, viste Y, sí Así, mientras Ahora sí rejunta todo Por si nos regresamos Un pez vacío A ver, aquí es que Ok, estamos cerca De niveles ¿Ya ves? Te dije, Emil Pero luego, luego no ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿Qué? 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 ¿Cuánto daba de experiencia? Eh, como mil ¿Ves, Emil? No me quieres creer, Emil Pero te digo, te digo, te digo ¿Algo que me quieras decir? Hola Ya ves, ahorita Ahorita todavía Tenemos que aceptar misiones aquí Porque todavía no tenemos Tanta prestigio con Con estos de acá Entonces todavía no nos ayuda Darían a defendernos Porque, por ejemplo Si peleamos contra algunos De nivel alto Para que nos defiendan Tenemos que acercarnos Y ellos le empiezan a pegar Ah Pero como tal No nos tienen tanta confianza A ver, ahí está ¿Te dieron un carne de oso apestado? Ah, no, pellejo, es verdad Me dieron un garrote reforzado Vámonos Pero no me dieron pellejo ¿Qué te dieron? Que no, tampoco Pero qué garrote No me saliste, Emil Ah, ya me dieron uno No me dejaste matarlo De gracia Pues, ¿dónde estabas? Te hicieron tan barrilazo Eh, voy a meter ese Voy a meter ese Voy a meter ese Voy a tratar de conseguir Todo lo que pueda De money, money Porque luego Si nos queremos regresar No voy a tener nada Que hacer yo Mira, no Mira, no Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ah, me trae un bastón Mira Sí No está tan mal A mí no hay un cubón Vente, mira, acá hay otro Ah, acá hay otro Acá hay otro Ah, bueno Pues si quieres Tómate el tuyo Ah, bueno Si quieres Tómate el también A ver Es que Es que mira De un solo putazo Con mi compañero Con pinche Los Los vergueo Esta fue una misión Que acepté Ahí hay otro ¿Cómo haces estas cosas? Debería haberlo grabado O lo grabaste para tu canal No, no, no No, nada más Nada más hablé con alguien Allá afuera de donde salimos Y ya A ver A ver Es que hoy soy mujer ¿Valde? Acá yo no Acá yo no Es que ves Pero es que no me creí Hace mil no Pero ¿Cómo crees? Que nos van a matar Clubs apestados Se van a matar ¿Tú también crees que nos van a matar? Ah, me aturdió ¿Tú me aturdó? Al parecer Al parecer Tenemos aquí un futuro No me dio nada Con el cinturón Esta es bueno para farmear ítems ¿Valde? Me ha salido un garrote Un vestimenta de arriba Y Y el cinturón Ah, mira Ya tengo Cuatro Vamos a matar otro Te vamos a matar Mientras estos murciélaguitos También Ah, ya vi uno Está aquí derecho Yo casi subo a nivel 11 ¿Cuánto te queda a ti, Emil? Eh, también Me faltan dos barritas ¿Ah, dos? Ah, ok Ahí está el garrotazo Nada No me dio nada ¿Qué campo? A ver, vente Vamos Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahorita que ya subo Ya voy a tener mis Ojo pardusco Apestado No Ah, qué perro Qué perro ¿Te lo dio? Sí ¿Sí? ¿Ya lo tienes los cinco? No, me falta No Lo va a matar Antes de que llegues Ándale, perro Ahí sí me lo dio Ya cabello Yo también Mira, casi ¿Por qué me vi? Le pegué con el barril ¿Vale? Le pegué con el barril ¿Ah, sí? ¿Qué traidor? ¿Qué traidor? Ya, vente Vamos a comentar la misión No, no, no Y seguir el único camino Pues sí Pero... Ah, pero no Pero que nos van a matar Que nivel 52 ¿Qué hiciste, JP? Arruinaste la serie No, no Te quedaste la muerte Pero era cierto ¿Maldé? Era cierto ¿Qué? Ah, mira Tengo algo de fuego ¿De fuego? ¿Nuevo skin? O sea, una skill O sea, todavía no En el nivel 18 Pero es la que viene Ah, ya, ya ¿Son pocas skills? Ah, no Porque creo que Porque estamos en esta En esta En esta forma A ver, ahorita vamos a investigar Sí, sí, sí Ahorita quiero investigar Porque hay un montón de cosas Súper Curiosas por acá Mira ¿Qué es esto de acá? A ver, ven ¿Qué será esto de aquí? ¿Es una planta? Pero se... ¿Por qué lo mataste, Mil? A ver, mira Aquí hay como un cementerio Es que lo que me gusta De WoW Que está Tiene todos sus detalles No sabías que tenía Sus cosas ocultas Esta vez Mira, acá está el Max Preparándose ¿Quién? El Max Mira, ¿qué es la planta? Es que hay un montón De secretos ocultos Y un montón de cosas Yo creo que las voy a matar Porque a lo mejor Ahorita nos piden Una misión de esto, perro A ver No sé ¿Se activará más misión? Solo nos dieron eso Quizá nos falta nivel A lo mejor A ver Ahorita ahí está A ver, ahí está Sí, sí, nos dan otra Dice Consigue cuatro muestras De veneno de araña Nocturna Sarnosa A ver A ver A ver, espérame un poquito Déjame A ver, ¿para dónde? Ah, sí ¿Está muy lejos? Ah, no tanto Ven un poquito, Mil, inspeccioname A ver Ah, espera Deja que Tengo dos de ítems La masa ¿La masa es de directo? No, no, no Mira mis pantalones ¿Qué es mejor para mí? Una Una masa O un bastón ¿Te les puedo poner los dos? ¿Qué tiene más ataque? El bastón, de hecho ¿Ya viste mis pantalones? No Pues míralos Esto no es serio A ver A ver Pero mira lo que dan Me dan Tres de agilidad Y dos de golpe crítico Ah, pero ¿A qué me importa? No, de hecho Sí sirve para tu clase A ver A ver Me los dieron La otra vez Que estábamos matando Ahí en el barco Ah, pero me dieron Pura ropa de Maya Pues creo que tú No vas a usar de Maya Mil, como yo No, yo no puedo Ah, no Cuero, cuero también Cuero, cuero Es cierto, yo soy cuero Esos látex Oh yeah, baby Usamos látex Una historia El otro día En la universidad Había una chica Vestida de látex Completo Ay, qué talento Me hubieras dicho No te merecemos Gracias por tanto Perdón por tan poco Eso le dijimos Todo Ídola Ídola Ay, baby ¿Por dónde chica Vamos a subir Por acá Si se puede, baby Vamos con Kevin No, Evil No se puede Qué triste ¿De qué le ibas a decir Que este no Vamos a girar la vuelta Por donde Pues yo creo Ah, ya vi por donde Tú camina todo De baja Y camina poquito Acá no Tengo 29 de agilidad 18 de aguante 30 de armadura A ver Sí Crítico 18% Tengo 20 de agilidad 27 de aguante 32 de armadura 16 de crítico 2 de esquivar 3 de parar Necesito mejorar Todo el Alguien Me está mirando Ah, mira Vieron un hacha Ah, no me vieron Nada Pero malilla A ver Por acá Creo que por aquí Podemos pasar ¿A qué nivel Crees que esté En un 20 Lo que te gusta? Yo digo que sí podemos Con un 17 Entre los dos 20 Si nos ponemos Todo guapos A ver Ahí hay un Hay un bicho No, eso está muy fácil Eso es GG Sí Sí, creo que hay otro Me voy a tirar un barril Por aquí puedo A ver A ver Ahí hay Azote No sé qué Salud Gracias Emil Gracias A ver por allá Por acá Entonces tenemos Que entrar por acá Sí, sí Por acá Ahorita vamos por acá A ver que ahí viene ¿Dónde están esos nivel 8? Avanzada de los cruzados Acá está en la araña ¿Qué nivel están? 10 16 16 ¿Dónde viste el 6? Eh, no sé La verdad No, yo no le pude pegar ¿No le pegaste? No No vi nada Tampoco Ah, más te vale Que ahorita ya tiene Toda la armadura De oro Un ojo de insectos Nada No, yo tampoco Se me iría llegando Allá están sus barriles Ah, ya me dio una Y me dio una capa Pero no tan buena Creo que con esto Ya voy a poder Aga y otra Aga y otra Ah, pues tan fácil Las misiones aquí Emil Sí, está muy fácil Ah, pero Ah, pero no No vamos a poder Finche AP Que no sé qué Nada ¿Se dio? No A ver, pues si quieres ya Eso es difícil El drop Me imagino que sí Un poquito más No, tampoco Esta no Al menos a mí no Tampoco No, hijo de satán Y esta sí me dio Qué perro Es que me equivoqué Ya apreté la 1 En vez de la 2 O sea, de las kills Esta no me dio Ah, mira No mames La jefa Esta hay que matarle Emil Vente, vente ¿Ves esta de acá? Quizás sea misión ¿Quién sea misión? ¿Cuándo? Quizás sea misión ¿Sí crees? Pero es que Esa como tiene esto Es más complicada Porque mira Las otras Al mismo nivel Tienen como 300 de vida Máximo Pero es que Estas Lo bueno es que Son boss Por así llamarlo Entonces van a dar Cosas chidas ¿Ya intentamos? Sí, sí podemos Chice madre Vente, Bill Dale, dale, dale Ah, ya la rotaste Casi luego Mira ¡Uh! Me dio una capa Calza de pionero ¿Qué te llaman a ti? Unas calzas de pionero ¿Qué son? Calzas de zapatos ¿Son pantalones crees? Ah, sí ¿Cómo están? ¿Qué te dan? Eh, a ver Voy a dejar Te digo Eh, más uno aguante Más uno versatilidad Ah, pues sí Ya está bien Hay que medir una Hay que medir una capa Que se llama Capa de capa Del discípulo Ibuida Que me da Uno de intelecto Soy muy inteligente ¿Qué sirve el intelecto Con tu clase? No, no sirve para nada Yo requiero agilidad Y crítico Sí Pero bueno Pero pues gracias De todos modos Ahí está Ya nada más Me queda una Ahí está Ah, sí También uno Crickle en cinco Ahí está ¿Viste ese disparo? Disparo también Desde lejos Ya, Emil Ahí ya está Ahí está Ahí me vino La capa de pionero Sí Mira, aquí también Hay unos que se llaman Gran oscuro Gran oscuro A ver A ver ¿Esto? Necesitamos a matar Uno de estos Nada, mucha experiencia Eso Nada Pues vente Vámonos de aquí Porque aquí tampoco Pero dan Vargas carne Figurosa Vamos por allá Vamos a completar Ya la misión Pero antes Vamos a De paso pasamos Por De paso pasamos De paso pasamos Estuvo bien esta araña Aunque sea Dios, me dio Mil de experiencia ¿Sí? ¿Sí? ¿A ti? No sé la verdad A mí me dio mil Está tabú Estuvo muy bueno A registrar el combate ¿No sale la experiencia? No, no sale Pues no, por acá Pues por aquí Mil Estoy perdido Un poco Así por acá Pues ya Queda la vuelta A ver A ver A ver Ay, ay, ay Ay, ay Era este paso Era el paso veloz Son bonitos los mapas, esto sería bien si tuviera una mejor gráfica ay, 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 pues sí puedes poner gráficas legendarias pero no cambia los modelos, ya sé, ya sé pero imagínate todo el mapa que tiene WoW para estarlo creando con todos los modelos y así pesa 40 gigas yo creo que te anda pesando como mil, sí, un tera me quise ver técnico y por eso dije un tera muy bien, la gente lo dice, no, sí es muy culto, ya sé, ya sé es un informático hecho y derecho yo siempre debe estudiar ingeniería ingeniería informática al valorarte deberían haber motos ah, ya sé qué gratis para todos de hecho debería ser free to play tendría mucho más jugadores eso, obviamente a ver, continuamos ahí está, ya nos quieren un poquito más ahí está, ah, ¿sí viste lo que salió? sí y listo, ya no tenemos misiones, ¿verdad? mil ciento cincuenta a ver deja vender unas cosillas que tengo por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí esto no me sirve, no me sirve, no me sirve no me sirve listo, ya tengo dieciséis moneditas ahí está, yo soy rico jaja 20 mil, vamos a seguir investigando más para acá a ver qué más nos topamos a ver qué más nos topamos oye, ¿qué será esto? ¿mande? ¿qué será esto? pues yo me imagino que han de ser como como máquinas o algo así que transportan un líquido verdoso ah, vaya, qué buena deducción pero qué buena deducción ya sé ¿vamos para acá? no, ¿por dónde vas me a ir? para ver si... pues vamos, vamos para acá abajo para donde habíamos pasado ¿dónde está? aquí me bajé, me bajé, me bajé yo digo que ha de ser eso no me hagas mucho caso, pero mi instinto me lo dice es que ya ves, el mil eso te pasa por vida en el futuro que ya van a ser las siete ah, cierto seis y media yo cuando yo van a estar a las seis y media de la mañana cuando suba a otro cuando suba a otro nivel voy a tener un skin bastante bueno que se llama portazo ¿sí? sí yo la siguiente me salas recién al dieciocho yo tengo una hasta el nivel yo tengo una en el nivel doce una en el nivel catorce una en el nivel doce en el nivel catorce una en el nivel dieciséis una en el dieciocho y otra en el veintidós pero pues esa no la voy a alcanzar ¿tanto? sí yo tengo a ver, ¿dónde se ve? especialización y talento sí, sí, sí debo darle el libro de hechizos ah, pero te dan todas o no al mismo tiempo ¿cómo? no, es por clases, ¿no? son seis por clases sí, sí, pues esas son tus clases también, fíjate por ejemplo van a cambiar de pedo de la clase que escogiste ya ves que tuviste tanque entonces vamos a ver por aquí que hay sí, entonces mi siguiente es el nivel dieciocho después el veintidós y después el cincuenta y cuatro pues mira aquí hay como horror de sangre o algo se llama la sema, sí mira, estos quitan me quitan algo, eh ¿sí? sí pegan un poquito más fuerte ahí está, Emil llega aquí ya llegué con la chela ven, te vamos para acá arriba acá arriba deben ver algo bueno, eh porque aquí hay espíritus andantes lo raro fue que hace ratito vi uno, uno muerto entonces alguien los anda por aquí matando y eso me da me da miedo yo digo que es Black sí, yo también ojalá nos encontremos otros bosses ahí todos pum, 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 pum y nos maten no, no, no si podemos o sea, aquí si podemos ¿por qué te tiraste la tumba, Emil? ya me he morido ya te rendiste me voy a morir contigo me voy a morir contigo me voy a morir contigo ¿a dónde vamos a ver? ¿dónde crees que estamos? para acá arriba creo que para acá arriba está como su base podríamos llamarlo ay, ese este esta torrecita y a lo mejor ahí también ¿de torre yorn? anda, este torre jorn y a lo mejor aquí también hasta encontramos algún jefe ¿cómo hace rato? ah, mira eso ay ya ves, Emil no, no quitan nada estaba más difícil lo de la otra vez vamos a investigar por aquí a ver aquí hay bueno, hay uno de nivel 11 son capitanes estos sí son más fuertes así que deberían de dar ah, mira bueno, un guante no, no estaba tan chido un trabuco y andas con tus trabucos otra vez, Emil que te dije vaya ¿qué puedo decir? ¿eso no habla? ¿arriba no hay nada? no, no se puede subir ni siquiera sí, ya me fijé a ver por aquí tampoco estos están tan fáciles ir a... ah, sí están fáciles ¿estos son qué? ¿de la alianza? no, pero no no ya sé no, de hecho el continente comparte vente por acá, Emil ¿ah, sí? el continente sí hay ciudades de la de la horda que están en el mismo continente de los de la alianza y viceversa ajá entonces vamos a caminar un poquito más para donde está la siguiente parada ¿o tienes para volar? no, yo no tengo así que mejor hay que caminar un poquito a ver ¿cuándo tengo? de hecho quiero ver ¿cuándo me bajó? tengo 47 ahí está no, vamos a caminar por allá porque hay otra ciudad donde lo más seguro es que haya más misiones que es azul y allá podamos pues tampoco o sea, no están muy fáciles pero a lo mejor yendo por allá encontramos unas misiones más complicadas que es ir por los 42 mil ya si quieres sí y así no, no morimos para siempre y no podemos recuperar nuestros canales imagínate que hubiera un juego donde ya una vez te murieses ya no podías revivir y auxilio y costase 5 mil pesos dólares lo que quieras vaya oye, pero ¿estás seguro que venden la la que? la suscripción ¿cómo? eh como todos los packs al final del año ah, sí, sí pero es barato pues más de lo normal de lo que te saldría normalmente pero igual ¿cuánto más gigas serían? no sé imagino que unas 20 y así y así vamos por este caminito a la escuela y es que hay mapas super padres porque hay mapas super lo que me gusta de este es que hay mapas super de wow 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 ah, por eso se llama wow pues sí, también porque los mapas son wow tú ves el jpg y dicen no, lo que está lento yo sé Emil yo sé a ver ya llegamos al siguiente campamento o bueno estamos cerca a ver aquí que venden aquí te golpean al perro no sabes quién soy estoy golpeando con familia el perro ahí está una muertecilla para robarle ahí un poquillo de experiencia de qué perro a ver aquí que venden ¿qué vendes? ¿qué vendes perro? aquí vende para pescar gracias justo lo que necesitaba ahí está este este que hace este sueña para quitar pieles este no hace nada este también enseña a hacer aire este te irá irá la ropa de este la que puedes hacer ¿este? sí te podrías hacer ropa todo chula Emil aprendiz creo que si nos vamos por aquí de cierta forma entonces pero la ropa que se hace con esto es mejor que la que tropea en los fosos depende también cuáles por ejemplo la que ahorita iba a seguir caminando para Caimel por ejemplo para la que nos dio este pues está muy básica pero pues si matamos a uno que requieras unos 10 para matarlo te va a dar cosas mil veces mejores de las que se pueden fabricar sí 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 aunque hay cosas también bastante buenas a ver ya vamos a llegar aquí a a la ruina uuuh este se ve que va a estar irá no aquí ya se ve que aquí sí va a estar tochi primero vamos por acá vamos irá uuuh zeppelin ven Emil ven Emil lo ves nos podemos subir aquí y esto nos llevan a lugares de la horda diferentes podemos ir hasta lugares ¿verdad aquí? sí sí nada más te subes y él solo se va uuuh esto está up esto está up pero si van por allá ¿no? a ver sí vamos a donde está el del pájaro a ver si nos da alguna misión primero vamos a investigar aquí adelante y ahorita nos vamos el zeppelin para que pasa cada ratito ah ven vamos aquí esta ciudad esta ciudad es alianza bueno alianza nuestra ¿cómo te pegó ti para ayudar al otro? te vergué wevil mejor ni lo ahí está ahí es que es lo que me gusta que tiene mapas súper padres mira esta ciudad mira tiene otra máquina verde mira pero mira esta estatua de esta de esta elfa déjale bailo ¿crees que esté prohibido bailarle a las estatus de las elfas? ¿si crees? es una falta de respeto ¿cómo se te ocurre? no mira ¿por qué? ya me conoces Emil soy un loquillo soy un loquillo este es un instructor de cocina este es un instructor de ¿de qué? de ah no este vende ¿o qué? vende quiero ver tu mercancía vende pan ah vende pan ah mira estos son los caballos que si quieres puedes comprar un caballo de estos estos caballos son de los muertos vivientes ¿pero cuánto? hasta que sea nivel 20 aquí te venden espadas por si quieres Emil y ah creo que creo que a 20 monedas de oro y aquí también venden cosas escudo ¡ah! ¡ira aquí! ¡hay alguien! ¡ira un nivel 33! ¡vene Emil! ¡vene! ¡uh! está bien OP el equipo está mejor el que yo tengo dile que ¿dónde está? ahí está dile que nos regale suscripciones ya ando pidiendo equipo perro ya le puse equipo ¿está en el K? ah chinacos vente vamos a bailarle para que se le quite acá hay una misión ah ya se fue no ya se desconectó ya se desconectó ¿qué piden? las misiones a ver vamos a una espía clavada ¡uh! dan buena experiencia ¿eh? mata a tres de los celotes y tres misioneros a ver ¿aceptamos las dos? sí 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 ok 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 a ver aceptar y también la otra esta es preséntate entre el gran ejecutor Moscú a ver dale hacemos primero la de matar ¿no? ¡uh! está lejísimos ¿sí? sí bueno no tan lejos la verdad pero pues ya ves un poquillo desagerado a ver vente mira tan lejos y es que no tenemos que viajar a otro mundo a lo mejor y me hago a lo mejor y me hago alquimista ¿eh? porque así sí me ve que hay posiciones buenas yo todavía tengo que ver no he estudiado la reprobada ser morista voy a hacer ser morista si aquí nos vamos volando te vas volando en murciélagos porque aquí ya estamos en el territorio de los muertos vivientes a ver bueno vamos aquí a las misiones ¿cómo más? ándale bueno como un poquillo como el alguien no sé si lo conozcas uno que le dicen que el Emil ah también le dicen que está muy guapo muy apuesto de hecho ¿qué pasó Emil? nada de hecho esto es ya podríamos llegar mira no me ves es no me ves de hecho aquí podríamos llegar a la ciudad de los muertos vivientes mira JP ¿qué pasó? ¿dónde estás? ¿qué andas haciendo acá? ¿sí? ¿estás escondido aquí? nada me tiene marcado pero si me tienes marcado y me hagan un visible ¿me ves? no ¿qué pasó? un gol me hicimos es que quieres que te diga ando OP esto ya está muy fácil la gallina de misión la gallina de misión a ver veamos veamos nivel 22 ahí está y es que lo peor es que este es el territorio de la alianza ¿eh? ¿sí? sí tienen dos una tarea potrida ah pero no hay mucha inteligencia no 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 cuela no cuela y la otra la de abajo a 85 peor no es para acá abajo pon de base mil es para acá voy si es que nosotros estamos en territorio de la alianza de hecho el de nosotros y el de los muertos vivientes está en la la alianza ¿por qué? ¿por qué? pues nada más horrible ¿cuándo pega tu pajarito? ni pega el perro nada más me sigue no hace nada la mascota no pega a ver deja no le pegues deja que a ver si le pega ah ¿qué te dije? ahorita quiero antes de irnos a antes de irnos en un zeppelin hay que hay que ir a donde está enfrente a esa ahí va a haber cosas chidas en esas ruinas en las extrañas me imagino que ahí si va a haber cosas que me va a decir pinche jade acá están los misioneros misioneros carlata acá hay que matar los perros de carlata a ver misionero iba el 20 ¿ah sí? no tiene que irse pinche mía ah esto es jade podría dejar hasta mi deste que no pega y los vergueaba a ver ahí está me dieron un mazo a ver llevo ya dos de este llevo ya llevo dos de tres del misionero del otro también llevo dos de tres ahí está tres de tres ah ya me dieron el de este para invocarlo yo no creo y este ya también los tengo y ahora ah ya está falta uno ¿dónde está el otro? no yo acabé ¿dónde está? ah no sé pues a mí me dieron como un anillito ¿el memorándum? sí el memorándum ¿qué es lo que te falta el capitán? sí ah pues yo creo ya estoy listo ahí está aguantó un poquito más no me falta uno ¿todo bien? ¿qué te falta? acá está mi amor dando mi escarlata yo lo conseguí era un item no se llegue a entrar ah ya bueno bueno vamos a hacer de paso ya que estamos cerca sí por acá porque sería tonto regresarnos nada más para para entregarla y volver es algo que Max haría ah y esta cueva ¿dónde me quieres llevar? ¿dónde me quieres llevar? vente por la cueva ¿verdad por acá o no? sí 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 a ver el tarjeta de la obra ¿viste? ¿vande? ¡ah ya llegamos! esta es la ciudad esta es la creo que esta es la ciudad de los muertos vivientes son las cloacas decía ah espérate sí creo que sí sí a ver ¿qué pasa Emil? que diga que diga que diga si varias veces no ah perdón no lo hace más no te hace sentir más seguro claro ¿qué es eso? ¿me muero? ¿sí me tiro? no no te vuelves radiactivo hola mira si va a ir acá ¿qué pasa? haces un baile radiactivo mira mira ¿crees que me ahogues y me siento aquí? ahí te ves ya no quiero vivir ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no me ves mi esta ¿verdad? si te ve tu caballera rubia oye oye me dice ya ha llegado y esta aquí en definitiva es la ciudad de los muertos vivientes ¿y qué nos enseña? pues esta es su ciudad hijo ¿qué crees? sí es su ciudad ¿qué está buscando? ah ya está como un guía sí esa es su ciudad Emil ¿entonces la misión era acá o no? no ¿y por qué vení? pues para verla por nunca la habías visto ya antes como mil veces mira aquí ya si te bajas creo que va a ser no te vayas a tirar porque va a ser difícil regresar pero aquí ya esta es su ciudad de los muertos vivientes es su ciudad principal no te tires te vi con esas intenciones perro a ver voy a vivir al límite no te dije que no te tiraras no te ríos 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 en la descripción y pues vamos a empezar